Lo hizo pasar vergüenza. Luego de conocerse el proyecto de ley de Biden, el cual habla de puntos como la inmigración y la ayuda a Ucrania e Israel, Donald Trump salió a opinar al respecto. Y decimos, opinar para no decir destruir. Pues porque las palabras de Trump no fueron para nada amables con Biden. De hecho, se dedicó a dejarlo mal parado y enumerar todos los errores que para él tiene este proyecto de ley. ¿Qué dijo? Los detalles a continuación. ¡Papelón! Así califica Donald Trump al reciente proyecto de ley bipartidista, desatando una tempestad en el panorama político estadounidense, sobre todo en el gobierno central y sus aliados demócratas. En una demostración de repudio, el expresidente Donald Trump ha desencadenado un vendaval de críticas contra el proyecto de ley que busca desbloquear fondos cruciales para la seguridad fronteriza, así como la ayuda a Ucrania e Israel. Con palabras que resonaron como un estruendo en el escenario político, Trump no ha dudado en etiquetar este esfuerzo legislativo como un deseo de fin para el Partido Republicano, apenas horas después de que se revelara su contenido. Solo un tonto o un demócrata votaría por este horrendo proyecto de ley fronterizo, exclamó Trump con vehemencia. Pero su crítica no se detuvo allí. Fue más allá al argumentar que el proyecto de ley, lejos de ser una solución, solo otorga autoridad de cierre después de 5.000 encuentros por día, según sus palabras. El expresidente, cuyas declaraciones han sido ampliamente difundidas por los medios, vio en este proyecto de ley un obsequio envenenado para los demócratas y un intento de golpe mortal para los republicanos. Según Trump, el proyecto toma el trabajo horrible que los demócratas han hecho en materia de inmigración y frontera, los absuelve y lo pone todo directamente sobre los hombros de los republicanos. Con una mezcla de indignación y desafío, Trump lanzó un llamado a la cordura. No sea tonto. Necesitamos un proyecto de ley de inmigración y frontera separado. No debe estar vinculado a la ayuda exterior de ninguna manera, enfatizó. Esta crítica se dirige a la financiación propuesta de 60.060 millones de dólares para apoyar militarmente a Ucrania y 14.100 millones de dólares en ayuda a la seguridad de Israel, dentro de un paquete total de 118.300 millones de dólares que también abarca medidas para reducir los cruces ilegales en la frontera sur de la potencia del norte. Con estas palabras, Trump no solo descalifica el proyecto de ley, sino que utiliza como un espejo para reflejar lo que considera son las fallas y debilidades de la administración de Biden en materia de política fronteriza y de inmigración. Además del intenso debate que suscita la seguridad fronteriza y la ayuda a Ucrania e Israel, el proyecto de ley extiende su alcance global con 10.000 millones de dólares destinados a ayuda humanitaria para civiles en la Franja de Gaza, Cisjordania, Ucrania y otras zonas de conflicto. Se suma a esta ayuda una asignación de 4.830 millones de dólares dirigida a socios regionales de Washington en el Indo-Pacífico, cuyo propósito es disuadir la supuesta agresión por parte del gobierno chin, según ellos, mostrando así la intención de fortalecer posiciones estratégicas y alianzas en áreas de creciente tensión geopolítica. Esta compleja trama de financiamiento y política exterior encuentra eco en el respaldo del presidente Joe Biden, quien ha manifestado su firme apoyo al proyecto de ley a pesar de los puntos mencionados por Trump. La afirmación del presidente Joe Biden de firme apoyo al controvertido proyecto de ley pinta un cuadro idealista que contrasta marcadamente con las críticas y preocupaciones planteadas por la oposición. Biden ha asegurado, El proyecto hará que nuestro país sea más seguro, que nuestra frontera sea más segura. Tratará a las personas de forma justa y humana al tiempo que preservará la inmigración legal en consonancia con nuestros valores como nación. Sin embargo, esta postura choca con las voces que cuestionan la eficacia y las prioridades del proyecto, especialmente cuando se considera la crítica mordaz de Trump, que ve el proyecto como un regalo para los demócratas y un desvío de los verdaderos problemas de seguridad y migración que enfrenta el país. Biden insta al Congreso a aprobar rápidamente este acuerdo bipartidista. No obstante, al enfocarse en la rapidez de la aprobación más que en el detenido análisis y debate de sus implicaciones, se puede interpretar que hay una desconexión entre las palabras de Biden y las complejidades reales del proyecto. Es por eso que este enfoque plantea interrogantes sobre si la administración está priorizando la apariencia de unidad y progreso sobre la sustancia y el impacto práctico de las políticas implementadas. En el epicentro de este debate político se encuentra la contundente crítica de Donald Trump, quien ha calificado el proyecto de ley como un deseo de fin para el partido republicano y un regalo indebido a los demócratas. Trump, con su característica franqueza, ha desafiado el proyecto, argumentando que este no solo es significaz, sino que también coloca indebidas cargas sobre los republicanos, exacerbando los problemas existentes en lugar de resolverlos. Frente a esta oposición, el presidente Joe Biden se enfrenta a un desafío monumental para avanzar con la legislación. A pesar de su optimismo y llamados a la acción, la realidad es que la aprobación del proyecto de ley no será tarea fácil. En conclusión, mientras Biden se esfuerza por promover y asegurar la aprobación de este proyecto de ley bipartidista, el contraste con las críticas de Trump y la polarización en el Congreso ilustran el enorme problema que tiene por delante. Sin darle la razón a ninguno, es claro que la lucha por la aprobación de esta ley no es solo una batalla legislativa, sino un reflejo de las profundas divisiones ideológicas y políticas que caracterizan el panorama estadounidense actual. ¿Qué camino se tomará? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande